Tanto tiempo En la misma situación Atrapada En una fría relación Con un tipo Antipático Y que te rompe el corazón Déjalo ya Él nunca te ha amado Y te amará Olvídalo Olvídalo Déjalo ya Y no te das cuenta Que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Déjalo ya Te amante ¡Ay, ay, ay, Guadalupe! ¿Qué le parece, compadre? Si hacemos un polindis Por siempre Has notado No en tu forma de mirar Se ha anulado Triste de tanto llorar Él Solo te ha dado Solo te ha dado lágrimas Es un imbécil Él es un traidor Te arrepentirás Te arrepentirás Él Él nunca te ha amado Y te amará Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Te arrepentirás